Bienvenidos a Fire Punch TV, en este video hablaremos sobre Sean Strickland finaliza por TKO a Abus Magomedov en el round número 2 Bueno, vamos a comenzar con lo que pasó en la pelea estelar en el UFC Vega 76 Como bien había dicho, Abus Magomedov comenzó ese primer round lanzando esas patadas al cuerpo y sus golpes a Strickland Creo que ese primer round comenzó bastante bien para Magomedov hasta que pasó lo del piquete en el ojo Strickland se tardó en recuperar pero que bueno que siguió la pelea y no le ocurrió nada más Después durante la pelea en algún momento Magomedov llevó al piso a Strickland y le tomó la espalda Pero no pudo hacer mucho más ya que se acabó el tiempo Pero tuvo un buen primer round Strickland si se llevó algunos golpes y patadas Pero se mantuvo calmado y no perdió la paciencia Ya en el segundo round Strickland entró en ritmo y comenzó a conectar golpes con su boxeo Conectó muchos golpes por combinaciones y pues parecía que a Abus Magomedov lo lastimaron Además de que parecía de que ya estaba bastante cansado Creo que en el primer round se desgastó, se veía bien en el primer round pero ya en el segundo pues ya no aguantó Y Strickland lo acabó finalizando Y pues bueno que sigue para Strickland Creo que pidió una pelea contra Israel Adesanya La verdad no creo que se la den a menos de que ocurra algo con el retador Se supone que de la siguiente pelea de Robert Whittaker versus Duplessis saldrá el retador para Adesanya Ya todos damos por sentado de que va a ganar Robert Whittaker O bueno creo que la mayoría piensa eso Pero bueno si llegara a pasar cualquier cosa ahí está Strickland para tomar el hogar Creo que en su siguiente pelea tiene que pelear contra Paulo Costa Si es que Paulo Costa gana su siguiente combate O contra Marvin Vettori Si contra alguno de ellos tiene que pelear para que la UFC lo tome más en cuenta Y si obtiene una victoria sólida Tal vez podría ser el próximo retador al título Pero bueno ya veremos que decide hacer la UFC para el futuro de Strickland Pero tú que piensas Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver el video Y si te ha gustado la información aquí mostrada Por favor deja tu like y suscríbete Nos vemos en el próximo video